En este vídeo vamos a continuar la presentación de operaciones con conjunto en LEAN y en este caso la que vamos a ver es el conjunto complementario y lo vamos a comentar demostrando que A menos B está contenido en el complementario de B aquí es donde está lo que introducimos de nuevo en este vídeo las partes comunes, importación de la librería de conjunto, declara U variable de tipo, A y B variable de conjunto y X elementos y abrir el espacio de nombre pero ¿cómo está definido el conjunto complementario? A ver, cuando le preguntamos qué significa que reduzca la expresión X pertenece al complementario de B lo que nos escribe es BX implica falso bueno, que algo implica falso es lo mismo que su negación por tanto, lo que nos está diciendo que X pertenece al complementario de B es lo mismo que decir que X no cumple la propiedad B o lo que es lo mismo, que X no pertenece al conjunto B también, si lo que preguntamos es que reduzca la expresión bueno, vamos a escribirlo bien reduce la expresión B complementario bueno, pues lo que nos escribe es que es una función que a un elemento A de U le va a asignar no B de A es decir, el conjunto de los elementos de U que no cumplen, que no pertenecen a B o que no cumplen la propiedad B bien, con ese preámbulo en fin, lo voy a poner veis que ahora tenemos dos avisos y los avisos son por estas dos evaluaciones que hemos hecho aquí los voy a dejar, pero los voy a dejar comentados para creer que no me dé error observar que cuando lo comente ya esto desaparecerá esto desaparecerá y me dirá que está todo bien bueno, pues vamos a la primera demostración divido la pantalla en dos con CTRL X3 vengo aquí le doy CTRL C, CTRL G ya en la parte derecha lo que nos aparece son los objetivos de LEAN conforme voy haciendo y esto es lo que hay que demostrar mira, el objetivo que la conclusión de nuestro objetivo que una diferencia está contenida es decir, esencialmente es una inclusión inclusión y el patrón de inclusión ya lo hemos hecho mucho entonces, introducí una X y la hipótesis nos introduce un elemento cualquiera X suponemos que X pertenece a menos B y a eso le damos el nombre H bien mira que aquí tengo X pertenece a menos B si simplifico la hipótesis H le digo que la simplifique y que simplifique y que simplifique también esta así que lo simplifique todo digo, simplifica el asterisco E tanto en la hipótesis como en la conclusión observa que es lo que pasa en lugar de la hipótesis que tengo X pertenece a A y aquí no pertenece a B y en lugar de la conclusión X no pertenece a B bueno, pues ya estamos otra vez en lógica proposicional X no pertenece a B es la parte derecha de H bueno, pues ya tenemos y hemos terminado la demostración bueno el paso de simplificación no es necesario porque son equivalentes por definición la expresión la expresión de conjunto y la fórmula lógica luego esta segunda demostración es la misma quitando el segundo paso veis que control X 3 control C control G de aquí puedo pasar exactamente aquí sin más bien y ahora lo que quiero es escribirla de manera declarativa en lugar de introducción pues se supone X se supone la hipótesis H1 en lugar de H1 a partir de H1 podemos obtener que X no pertenece a B porque aplicando la eliminación de la conjunción y del X no pertenece a B por la definición ya tenemos esto es el H2 tenemos que pertenece a B complementario pero esta igualdad esta demostración la podemos simplificar porque vamos por partes a ver esta era exactamente igual aquí no he hecho ninguna transformación aquí mirad el paso intermedio de X no pertenece a B me lo puedo saltar y entonces directamente aquí en lugar de X pertenece a B pone X pertenece al complementario de B y eliminando y ahora me he dado cuenta de que se puede eliminar más todavía eliminando el azúcar sintáctico esto que es lo que nos daría nos quedaría lambda H1 eliminación derecha de la conjunción aplicada H1 pero bueno eso es simplemente esto de aquí y el asume X es lambda X pero incluso puedo seguir más y quitar y dejarlo como una variable anónima ¿veis? que al fin de cuentas la demostración la sexta que es funcional simplemente una eliminación de la conjunción la inclusión es esencialmente una eliminación también lo podemos demostrar de otra forma y lo mismo esto lo puedo quitar esto lo puedo dejar aquí usando la el lema que dice que si X pertenece a S menos T entonces X no pertenece a T bueno pues con eso también tenemos la demostración es más como siempre aquí era usando lógica aquí es usando un lema de la teoría del conjunto y podemos ver con escape punto podemos ver donde está el lema y podemos ver su demostración mira que la demostración es simplemente H punto raiz que era nuestra demostración Juan punto raiz más o menos la misma bueno pues con eso ya hemos visto las distintas demostraciones y subiré el vídeo una vez que termine la la grabación y en los comentarios del vídeo estarán los enlaces correspondientes y eso es todo vamos a ver ¡Gracias!